¡Vamos, stupid! ¡Stupid! ¡Vamos, stupid! Lo de Austin Theory es peor de lo que crees Hola, ¿qué tal, padrinos? Mi nombre es Brokenha, el jefe tribal de las polémicas ¡Reconóceme! Tremenda polémica 20 sobre 10 y... ¡Añáloceme! 200 likes y todo mundo suscrito para poder seguir trayéndoles este tipo de video Quiero hablar un poco acerca de la situación de Austin Theory Porque, pues creo yo, que aunque ya pasó más de una semana desde el peor canjeo de la historia Aún hay mucho de qué hablar y honestamente lo necesito sacar de mi sistema Empecemos desde el momento en el que se arruinó la carrera de Austin Theory Y vamos a hablar acerca del canjeo fallido de la semana pasada Y ojo, no estoy diciendo que necesariamente porque el canjeo haya sido un fracaso Es que su carrera haya estado arruinada Inclusive gente como John Cena fallaron en su canjeo del Money in the Bank Pero que cuando John Cena falló su canjeo, ya era John Cena y no le afectó absolutamente nada Mientras que Austin Theory ni siquiera ha hecho que el nombre de Austin Theory signifique algo Porque no nos engañemos, Austin Theory era el protegido de Vince McMahon Y sabíamos que si estaba teniendo todo este push y estaba teniendo tanto protagonismo Era porque era un fetiche de Vince McMahon Sin embargo, aún trato de explicarme Y quiero entender el por qué puta madre hicieron que Theory canjeara el maletín Por un campeonato de zona media Es lo más estúpido que he visto en mi vida Jericho, díselos por favor Para empezar, Austin Theory ya había sido campeón de los Estados Unidos Ya tenía el Money in the Bank Mucha gente ven a Austin Theory al siguiente John Cena Mucha gente ven a Austin Theory a un futuro campeón mundial Nos merecemos un campeón mundial El cual ni siquiera sabe cómo funciona un jodido Money in the Bank Y es que el verdadero problema de lo de Theory aquí es Que no importa que él haya canjeado y haya fallado Repito, eso no le da más ni le da menos El problema es el contexto en el que lo hizo Por un campeonato de zona media con un luchador que estaba madreado Y para colmo fracasando en el canjeo Es la manera perfecta de arruinar una carrera Y hay mucho Bobolón que en redes sociales dice que es una venganza de Triple H hacia Vince McMahon Por haberle enterrado a tanto talento Siguiendo la lógica de estos Bobolones Significa que como jefe creativo tenemos un ardido Tenemos a alguien que no puede superar Que le tumbaron demasiados proyectos y la gran mayoría con justa razón ¿Por qué no nos engañemos? Si lo que vimos con Theory hubiera sido en la era de Vince McMahon La gente lo hubiera cancelado, la gente lo hubiera afunado La gente le hubiera deseado la muerte Como en cada decisión polémica que se aventaba Pero como es Triple H Ah no, Triple H God Era la manera perfecta de que Austin Theory perdiera el maletín Había mil escenarios mejores donde Austin Theory podía perder el maletín El primero es que efectivamente Austin Theory hubiera intentado canjear Pero la Bloodline hubiera intervenido y hubiera fracasado De esta manera haces que el Money in the Bank tenga sentido Le das el propósito para el cual fue creado Que es tener una oportunidad titular por un campeonato mundial Y es verdad, todos sabíamos que el canjeo de Theory iba a fallar Pero no por eso lo tienes que rebajar y humillar de la manera en la que lo hiciste Y mira, con la reciente lesión de Kevin Owens Si esto hubiera pasado canónicamente Austin Theory hubiera estado enojadísimo Hubiera estado con sed de venganza Y lo metes de una a la War Games con el equipo que iría contra la Bloodline Y así poco a poco vas construyendo su redención Pero no, mandémoslo por el campeonato de Estados Unidos Para que fracase su canjeo Y nuevamente lo tengamos en la escena del campeonato Midcard Para que todo lo que pasó con el Money in the Bank Pareciera que nunca existió Grande Narizón, grande Pudiste haber hecho que Sami Zayn En honor a Roman Reigns y a la Bloodline Para evitar que siguieran teniendo problemas Sami le dijera a Roman que iba a ir a conseguirle el Money in the Bank Para que su reinado no corriera peligro Y siguiera siendo el jefe tribal por muchos años más Y que lo hubiera conseguido con ayuda de la Bloodline Y le da el maletín a Roman Reigns Roman Reigns se encaraga, pues no sé wey, de tirarlo De quemarlo De desaparecer de la faz de la tierra El Money in the Bank Dejas a Sami Zayn muchísimo más metido con la gente Fortaleces el ángulo de la Bloodline De la futura traición entre la Bloodline y Sami Zayn Y haces que la pérdida del maletín Tenga puto sentido Lo peor del caso es que hay gente en redes sociales Que los tienes poniendo Yo me niego a creer que esto haya sido obra de Triple H Definitivamente fue obra de Vince McMahon Ah, como les encanta tragar nariz de Triple H Como les encanta tragar nariz de Triple H El verdadero problema aquí Es que con lo que vimos ayer en Raw Podemos ver que ahora quieren ver un Austin Theory más rudo Quieren ver un Austin Theory más serio De hecho, se dice que su personaje este de las selfies Ya no lo va a tener Lo que he leído Al parecer Austin Theory va a tener un rol más serio Va a tener un rol más destructivo Van a aprovechar la humillación Y el entierro que le hicieron Para que saque su lado bestia como Gohan El problema es el siguiente Aparte de que dejaste a Austin Theory como un bobolón Lo pones a decir en una promo Que si canjeó sobre Seth Rollins Era porque sabía que con Roman Reigns Ni de pedo iba a tener éxito Entonces Quieres hacer a Austin Theory el cabrón más rudo Quiere hacer a Austin Theory alguien creíble Pero al mismo tiempo Esa persona creíble Admite públicamente Que vale madre contra Roman Reigns Que por más que lo intentara Ni con el factor del money in the bank Iba a poder tener éxito Porque las circunstancias Siempre se lo ponían Pierde absolutamente todo valor Lo que quieran hacer Con Austin Theory Y entiendo que haya gente Que le haya gustado verlo más rudo Entiendo que haya gente Que quiera tener esperanza En que este ángulo De superación De redención Va a tener Efecto alguno Pero no sé ustedes Padrenos Pero para mí Austin Theory Aunque el día de mañana Sea campeón mundial Aunque el día de mañana Estelarice un Wrestlemania Para mí Nunca va a dejar de ser El pendejo Que nunca supo Cómo canjear El maldito Money in the bank Y esa es una cruz Con la cual Austin Theory Va a cargar Toda su carrera Además Vivimos en la época De Roman Reigns Si superestrellas Como Seth Rollins Si superestrellas Como Drew McIntyre No pueden tener Su lugar main eventerístico Por Roman Reigns Que nos hace pensar Que un proyecto En desarrollo Como Theory Lo logrará Al menos en los próximos Tres años Dudo mucho que suceda Y ese es el problema Con Austin Theory Quieren apostar algo en él Ven algo en él Y lo quieren trabajar Muy bien Pero al mismo tiempo Se encargan De cagarlo De cagarle la carrera Entonces ¿A qué estamos jugando? Y todo esto Es obra De Triple H Porque no es por sonar Topo de Vince McMahon Amigos Pero Vince Se aventaba unas cagadas Que hacía que la gente Polarizara Que hacía que la gente Debatiera Que hacía que la gente Debatiera entre el sí Y entre el no Y con Triple H Es algo unánime loco Con Triple H Hace una mierda Y la gente sabe Que es una mierda Hace algo bien Y la gente dice Oye Pues estuvo bien ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que la gente No se ponga a hablar? ¿De qué sirve que la gente No se ponga a debatir? Ahora nosotros Los youtubers Los creadores de contenido Somos los que tenemos Que generar debate Porque mientras hay raza La cual Aplaude Todo lo que hace Triple H Cuando realmente Sus días en el poder creativo No han sido tan buenos Como muchos creen Estamos los otros Los cuales Estamos hasta la madre De sus decisiones Pendejas Como traer A Heathrow Como traer Como traer A Mia Jim Como lo que hizo Con Austin Theory Como el pobre buqueo Que tuvo Cronjul Y como el desesperado Intento De que la división femenina Tenga más relevancia Pero haces el mismo buqueo De antes E inclusive a veces Hasta peor En vez de tener A tu campeona En un feudo Individual La sigues teniendo Con alianzas La sigues teniendo En equipos O sea Sigue quedándose Demasiado Zetas 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 Hasta Lee Morgan Con su reinado Se sentía más Entretenido de ver Tenías más expectativa De ver que iba a pasar Pero bueno Esa es mi opinión Sobre la situación Con Austin Theory Me encantaría Que en los comentarios Me dejaras tu opinión Que es lo que opinas Si crees que va a poder Salir adelante Si crees que su carrera Ya se fue a la ñonga Todo eso Por favor Pónmelo En la cajita De los comentarios Ayúdeme a llegar A la meta De 200 likes Suscríbete Y hazte miembro del canal Si quieres apoyar Este pequeño proyecto Te dejo mis redes sociales Y las de mi mujer En la cajita de descripción Para que no te pierdas Nuestros videos O si quieres seguirnos En redes sociales Y nosotros Nos estamos viendo En un próximo directo O en un próximo stream Si llegaste hasta el final Te reconozco Y espero que tengas Un día muy tú Sweet Un beso nenes Chau chau ¡Suscríbete!